Tú quieres volver y no te veo más No digas nada Siempre, siempre es algo Y sabemos Aquella noche Que por la calle Lo mismo será Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Música Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Yo pienso que diría Con mi boca de él Lo mínimo será Yo pienso que diría Lo mínimo que ayer Lo mínimo pensar Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me siento más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me siento más Ahora Tú me pierdes la razón Diga nada Siempre sientes al gordón Y sabemos Aquella noche Que por la calle Lo mismo será Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Yo pienso que había Lo mismo que ayer Lo mismo será Yo pienso que había Lo mismo que ayer Lo mismo pensar Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no me encuentro más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me siento más Tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me encuentro más Tu quieres volver y no te veo nada Tu quieres volver y no me encuentro nada